Magarena, ¿qué haciendo hoy día? No, justo me vinieron a recoger. ¿Qué, ahorita? ¿Es tu papá? No, es mi chófer. ¿Tú chófer? ¿Qué? No olvides probar la comida tipica de la tienda. Cuy, por ejemplo. Sí, es bueno. La guinea pig, la pequeña... Es como un ratón. No, no ratón. No lo comemos. ¿Por qué? Porque somos judíos. ¿La llevas y la traes? Claro, mi hermano. ¿Cómo debe ser? Mira, tú la llevas, la traes y el otro se la come. Claro, mamá, lo normal siendo. Lo normal. ¿Qué haces para vivir, hermano? Para mí, pimposo y tomo... ¿Pimposo? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué podría salir de esa huevada? Un Ronnie. Un Ronnie. Un fucking Ronnie. Nunca lo había visto. Es él, huevo. Mira, huevo. ¿Pero por qué lo ocultas? Porque, escúchame, ¿cómo no ocultar esa huevada? Porritos, bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita. Polly fucking Ronnie. Como siempre, yo soy Polly. Detrás de cámara está el gran. El único. El incomparable. Y al que le dicen campo de minería ilegal. ¿Por qué? Porque le gusta que le saquen el oro a escondidas. ¡Fucking banks! Y el día de hoy tendremos un programa espectacular. Ven, acompáñame. Y disfruta de esta poderosa merca para generar en ti, en tu perro, en tu perra, en tu gato, en tu hermano, en tu flaco, un potente. Ja, ja, ja. Let's go. Hermanos, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? Sí, acabamos de comer. ¿De comer? Sí. ¿De comerse? No. Ok. Lamentablemente. Dijo, ¿por qué lamentablemente? ¿Soy enamorado? Sí. ¿Hace cuánto? Ya más de un año. Bien, bien, bien. ¿Qué tal se porta como enamorado? Bien. ¿Sí? ¿Cumple? ¿Cumple o no cumple? Sí, cumple. Sí, cumple. Está bien. Bueno, hermano, bueno. Chalo, chalo. Hermano, es lo que dice la gente. Claro. ¿Y ella qué tal se porta como enamorado? Bien. ¿Sí? Sí. Me imagino que te cuenta todo, te dice dónde va, nunca te oculta cosas. A ver, si sabes la clave de su celular. No, eso no. ¿No? Mira, mira. Para que veas, para que veas. O sea, está la cara. Si no la sabes porque es mi cumpleaños. Pero no sé. No, sí sé, sí sé. Sí sabes. Sí sé. ¿Cuándo es su cumpleaños? Eh, febrero. ¿Ya? Eh. ¡Oh! Eso es que era. El ocho, el ocho. ¿El ocho? ¿Ocho? ¡Oh! ¡No! ¿Qué? Filma, filma. ¿Qué? Huevo. Bye. Te estaba esperando acá toda la vida. Yo también te estaba esperando a ti, güey. ¿Qué pasa, papi? Nada, acá tranquilo, saliendo de la U para ver con mi flaca. ¿Eres fan? Obvio, toda la vida. ¿Cómo empiezan nuestros videos? Es que... ¡Oh! ¡Oh! Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Estoy genial. Ahora que estoy con vosotros hablando, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque eres hermosa. ¡Gracias! ¿Cuál es tu nombre? Noah. Noah, hoy tenemos una pregunta. Si fueras peruviano y tuvieras que elegir un nombre peruviano, ¿qué sería? Flavia. ¿Flavia? Sí. ¿Y por qué es eso? Porque me estuvo muy difícil de manejar, ¿sabes? ¿Flavia Laos? Sí, es hermosa. Sí, es hermosa. Sí. Es por eso que te elegirás a Flavia. ¡Nice! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Ahí, entrevistando. ¿Qué entrevistan? ¡Oh, da huevadas! Pero primero quiero saber cómo te llamas. Macarena. ¿Macarena? Sí. ¿Y bailas la Macarena, no? A veces. A ver, baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo será la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! ¡Eh, güey! ¡Flauu! ¡Flauu! Hermano, una celebradita, una celebradita. ¡Al toque nomás! ¡A la cuenta de tres! ¡A la cuenta de tres! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡A la cuenta de tres! ¡Va! ¡A la cuenta de tres y dale U toda la vida! ¡Ya, dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y dale U toda la vida! ¡Oy, no pagues, pebo! ¡Oy, no pagues, pecocha tuve! ¡Oy, no lo caes, pebo! ¡Ah, es pa' que evacue! ¡Ah, vuelvo a Carroco, Carroco! Hola, ¿cómo estás? ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Ey, eh, ¿por qué es eso? No sé, hombre, es solo un buen día, ¿sabes? ¡Es un buen día! ¡Sí, hombre! ¡Es un buen día para ser feliz! ¡Health! ¡Sí, hombre, ¿me estás brincando? ¡Health! ¡Sí, me gusta la forma que suena, hombre! Aquí en Perú, nosotros decimos... ¡De p***a madre! ¡Oh, hell yeah, vamos a verlo! ¡Hey, hombre, ¿cómo estás? ¡P***a madre! ¡Yeeeee! ¡P***a madre! ¡Sí, hombre! Hermano, ¿estás... ¿El seis o el nueve? ¿Tu confirmas, sí o no? ¡No! ¡Hala, p***a madre! ¡Me estás quedando mal, bro! Tengo mal la memoria. ¿Sabes cómo se llama, no? Sí. ¿Cómo? Mira, hagamos una prueba. ¿Qué tiene puesto? Esto... Verde. ¿Ya? Y pantalón blanco. ¿Y ahí su cartera? Es un tote de color crema. ¿Y sus zapatillas? Blancas. Bien, ¿ah? Bien, 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 bien. No, sí, sí, sí hay amor. Se había confundido, se había confundido. Hermanito, ¿cómo estás? Bien, mando. ¿Qué tal? ¿Cómo te llaman? Björn. Hermosa de Araco de Lima, man. Siempre. Ahí, ven, mano. ¿Cómo la araqueas? Bajando a Pepa, acá. Bajando a Pepa. Sí, mano. Esa frase, huevón, ¿qué significa? Mano, no sé. ¿Para qué? ¿En qué momento? No sé, acabo estudiando acá, la fiesta. ¿Estás estudiando? Comunica. Bien, huevón. Con razón. Con razón, me decimos. Sí. ¿Y cuál es tu sueño? ¿De dónde quieres llegar con esa carrera? Fue bolista, mano. ¿Qué haces tú en comunito, huevón? No sé, mano. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Luna. Luna, Luna, ven, pasa adelante. Toma asiento. ¿Qué asiento por acá? Estoy esperando a mis amigos. ¿Qué van a hacer con tus amigos? Vamos a ir al jockey. ¿Al jockey? ¿Qué hacen en el jockey? Pasear. ¿Pasear? ¿Divertirse? Sí. ¿Tú dónde vives? En Miraflores. Miraflores. Ahí está, pejueón. Mi barrio, pejueón. ¿Tú alguna vez has visitado un cono? No, no sé. Ahorita no me acuerdo. O sea, ha sido tipo a Ate, San Juan de Lurigancho. Ah, sí, obvio, sí. ¿Y qué tal? ¿Lo has visto acogedor o...? O sea, no acogedor, he acompañado a mis papás. ¿A qué? A llevar donaciones. No. Muchachos, hoy hemos venido a investigar un poco más sobre este tema de... Ha reventado un video que hemos hecho que hablaba acerca de los pituki coneros. ¿Has visto alguno? ¿Has podido identificar? ¿Eres uno? Yo siento... ¿Lo sientes? Que yo estoy en lo normal, ¿no? Lo normal. Claro, en lo normal. No eres ni pituki ni conero. Claro. ¿Dónde vives? En Santanita. ¿Eres conero, peor? Eres conero. ¿Y qué es normal? Normal es Pesurco, Zamborja. Me quedaron. Pueblo Libre puede ser también. Magdalena. Magdalena todavía. Todavía, ¿no? ¿Tú vives también en Santanita? No, yo no. ¿Dónde vives? En Ate, mayorazo. Bueno. Conera... Yo también, ¿ah? Yo soy conerazo, o sea, no hay roche, ¿no? Pero ustedes no se computan pituki coneros. Hay un pequeño test para saber eso. El test es el siguiente. ¿Ustedes tienen carro o vienen corredor? Corredor. Corredor. A la hora de pedir el menú acá adentro, ¿piden carta o menú el día? No, yo sí, o sea, es que yo como en el jockey o a veces en el trabajo. ¿Ya? ¿Y tú? ¿Cartazo o menú? Que ahora último sí me pido Club San Luis. Pero, o sea, normalmente... Cartazo. ¿Ya? Ahí puede ser. Y el último, ¿no? ¿Han ido al Connect? ¿Qué es eso? Hey, ¿de dónde estás? Yo soy de Guyana. ¿Guyana? De Guyana. Yo soy de Guyana. ¿Estás de la Caribe? Caribe, sí. Sí, pero tú eres blanco. No, I'm actually black, man. I'm black from the waist down. Ah, yeah, I knew it, man. I knew it. ¿Dónde vas ahora? Vamos a Cusco. ¿Cusco? Sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No olviden de probar la comida típica de la Cuy, por ejemplo. ¿Sí? Sí, es bueno. Como el guinea pig, el pequeño... Es como un ratón. ¡Eeeh! No, no, no ratón. No lo haré. ¿Por qué? Porque somos judíos. Hermano, estaba pensando que mucha de la gente que entrevistamos acá en el Kennedy Park, generalmente no es del Kennedy Park. Ah, sí son. No viven en Miraflores, fucking. Sí son. No son miraflorinos, mano. ¿Quieres averiguarlo, fucking? Sí. Pongámoslo a prueba. ¡Let's go! Eh, chicas, ¿en qué distrito viven? Surco. Surcos. Fucking. Te lo dije, hermano, ¿eh? ¿De qué distrito son? ¿De dónde vienen? Surco. ¿De Surco? ¿Ah? ¿Tú? Surco. ¿Surco? San Miguel. ¿San Miguel? La Victoria. ¡La Victoria, pef fucking! Nicole, ¿de qué distrito eres? De Callao. Callao, rico, Callao, fucking. Chicas, ¿de qué distrito son? Eh, de los olivos. ¿Olivos? ¿También los dos? Ah, ya, ya. Por allá pasa el carro. ¿De qué distrito son? San Martín. ¿San Martín? ¿Y tú? Callao. ¿Callao? ¿Chimpú? Callao. ¡Eso! Pero no Miraflores, fucking. No Miraflores. ¿De qué distrito son? Yo, de la Agustina. De Villamaría. De la Victoria. Se muerde por eso. ¿Rimal? De Brinio. De Molina. De Surco. De Surco. De Surco. De Surco. Hay un Mirafloreno aquí con vida. Ok, chame, esta va, es Perú, tiene talento, ¿eh? Olvídate, Magarena. ¿Qué haciendo ella? No, justo me vinieron a recoger. ¿Qué, ahorita? Sí. ¿Es tu papá? No, es mi chofer. ¿Tu chofer? ¿Qué? ¡Hala! ¿Qué clase de persona adinerada eres que tienes chofer? No, 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 así. Sí, es tipo, este, como que algo normal, creo. ¿Tu familia? Claro. Ah, ok. Ya, pues, pero, o sea, tienen, pues, dinero, ¿no? Ah, claro. Claro, porque yo no tengo chofer, así que tenía tampoco. Eh, es que, o sea, siempre es como una broma, así, como, aquí con Poli y este... ¿Fucking Ronix? Y el fucking Ronix. Sí, hermano, es cierto, pero empiezan... Hey, 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 hey. ¿Los ha visto en TikTok, seguro? Sí, ahí con la conejita. ¿Qué tal esa coneja, weón? Está madrugada que no sé qué. Alá, hermano, escúchame, esa conejita, weón, la gente se ha palteado, weón. Es que, weón, pero tiene que hacer el cruce de la conejita con el peluca. ¿Cruce? Como si fueran animales, ¿no? O sea, ¿quieres que los agarremos, que los hagamos a tener... Y que salga una criatura de ahí, weón? ¿Qué podría salir de esa weón? Un Ronnie. Un Ronnie. Un fucking Ronnie. Ay, nunca lo había visto. Es él, weón, mira, weón. Pero, ¿por qué lo ocultas? Porque, escúchame, ¿cómo no ocultar esa weón? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué quieres de mí? Quería una foto. ¿Conmigo? Sí, contigo. ¿Cómo así? ¿Cómo lo sabías? Cuéntanos un poco más. Es que veo tus videos, weón. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo te parecen? Me parecen súper chévere. ¿De verdad? ¿Cómo podemos hacer los videos en el Kennedy? ¿Ya? Sí, y entrevistas a extranjeros. Ajá. Me haces reír mucho. ¿Te hago reír mucho? Sí, sí. Y sin cosquillitas. El test, ya, mira. Test del pituki con Edo. Ya, escúchame. ¿Tienes chofer? Sí. ¿Tienes sirvientes en tu casa? No. ¿No tienes empleada? No. ¿No? ¿Y quién te lava la ropa? Yo lo hago. ¿Tú? ¿Tú solo? ¿Qué caso para más extraño, weón? Sí, chofer, pero no empleada, weón. Es clase media neta, pero con chofer, weón. ¿Es un híbrido? O sea, es una fortuna que simplemente... Le cayó un chofer y dijo a la... A la... Lo tomo. Qué bien, ¿eh? De verdad. Nos ha dado gusto encontrarte, Macarena. Gracias. Gracias. Este, ya, claro que sí. Lo que quieras. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Tú dime lo que quieras que haga. No, solo quiero una foto. Ya, perfecto. Pero, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto un poco más intenso. Yo voy a estar como que hablando con el fucking, ¿ya? Ya. Y tú vas a venir desesperada y me vas a venir... ¡Párali una foto, párali! ¿Ya? Y yo voy a hacer... Voy a llamar a mi seguridad y como que para que... Oh, tranquilos, tranquilos. Y ahí te toman la foto. Ahí está, ahí está. Ya, perfecto, va. Bueno, fucking, como te estoy diciendo, pues la vida nos va bien. Todo, al parecer... No sé, ¿no? La vida te... ¿Qué? ¡Seguridad, seguridad! ¡Ay, mierda! ¡Ay, puta madre! Las fans están como locas, güey. ¡Ay, la mierda! ¡No, déjala pasar, déjala pasar! ¡La mierda! Ya, está bien, está bien. Ya, por favor, tómanos una foto, güey. Tranquila, tranquila. ¡Eso! Ya está. Que te vaya bien. Que te vaya lindo. Cuídate mucho y no olvides darle like a nuestros videos. No, sin serio. O no lo hagas. ¡Ay, mi amor! ¡Ey! 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 ¡Si! ¡Ey! ¿Qué haces por un mejor día, güey? Para mí, pimp hoes. ¡Pimp hoes! ¡Sí, señor! ¿Qué por... ¿Qué? ¿Sabes...? ¿Cómo es el negocio ahora mismo? El régimen es muy bueno, güey. No es tan triste. Es una temporada, ¿verdad? También juego por los Lakers y la acción de Power Forward, güey. ¡¿Tú jugaste por...? ¡Sí, señor! ¡Ay, Dios mío! Si alguien lo sabe, mi nombre es Jeff Hurley. Si veo a alguien, estoy diciendo que eres K. ¡De acuerdo, quédate! ¡Sight Talk, New York! ¿Alguna vez ustedes han sufrido algún tipo de rechazo, quizás, acá en la...? Me han contado de grupos sociales. No, o sea, yo por lo que veo es muy normal. Bueno, al menos en mi facultad lo he visto todo normal, no ha habido nada como raro. Creo que eso pasa más en otras facultades. ¿Ya? ¿Estudias? Sistemas. Ah, no, es que hay puro machingo. Y aparte, los que estudian sistemas, todos son coneros. Claro. ¿En qué posición juegas? Extremo. ¿Cómo así? ¿Pateas a la gente en la cara, los escupes? Mano, ya le pego un tarado porque se choró. ¿Qué? Se choró, pego un tarado. ¿Qué te dijo, pego un tarado? Sí o no, sí o no. ¿Qué te dijo, pego un tarado? Me dijo cachudo, pego un tarado. ¿Cachudo? Sí soy, sí soy, pego un tarado. Creo que no lo diga, pego un tarado. Es que, huevón, una cosa es ser... Una cosa es como que la gente lo sepa y otra vez te lo diga. Claro, pego un tarado. ¿Cómo así esta huevada de los cachos? ¿Qué fue? Puta madre. ¿Cómo te adornaron, hermano? No, esto es corto. Corto, pego un tarado. Qué chucha, habla de... Aprovecha, huevón. A ver, sí, sí, claro. A ver, ¿tenemos declaraciones? Por ahí me contaron que solamente lo quiere porque tiene carro. ¿Qué? ¡Hala! Es así, pechibolo. Eso no se... Eso no se dice. No, escúchame. Seguro la llevas... Es verdad, pero no se dice, pe. ¿La llevas y la traes? Claro, hermano. ¿Cómo debe ser? Mira, tú la llevas, la traes y el otro se la come. ¡Claro, hermano! Lo normal, ¿sí o no? Lo normal. O sea, no es normal ya, pero pasa. ¿Ustedes dónde salen? ¿En YouTube? En todo lado. ¿Ah, sí? En TikTok, en YouTube, en Instagram. ¿Tienes idea de cómo nos llamamos? No. No. Está bien. Somos Poli Roni. Yo soy Poli y él es Roni. Poli Roni. Y juntos somos Poli Roni. Macarena, escúchame. Vamos a volver a ser esa hueá. Y cuando lo hagamos, necesito que te emociones. O sea, necesito que sea como que... ¡Ah, la perda! ¡Son increíbles! No, no. Somos Poli Roni. Ya. Yo soy Poli y él es Roni. Y juntos somos Poli Roni. ¡Yeah! Natural. Macarena, gracias. Ya. ¿Y ahora te vas a Surquillo? Sí. Yo estoy de lado, ¿me puedes jalar? No, es que tengo que jalar conmigo. Pero yo voy adelante, pe. No, es que... No. Macarena, otra vez ya. Cuando te diga me puedes jalar, me dices como que ya de madre. Y ahí terminamos la entrevista. Y nos subimos al carro, nos subimos al carro. Nos vamos a subir al carro, ¿verdad? Fintear, pe, fintear. Ya estoy. Es la magia del YouTube, pe. Ya estoy. Vamos, Macarena, ¿y ya te vas? Sí, ya me voy a mi casa. Oye, ¿no me puedes jalar? Ya, sí, vamos a grabar. ¡Ya, vamos! A la... Ya. Ya está. Hermano, sube, weón. Sí, vamos a hacer. ¡Yo fucking! Entra al círculo. Sí, porritos. Espero que hayan disfrutado de esta potente merca que trajo Poli Roni para ti. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras del gran. El único. El incomparable. Y al que le dicen charito. ¿Por qué? Porque le encanta el platanazo. ¡Fucking Ronix! Y el día de hoy tuvimos un programa espectacular. No olvides dejar un comentario, dejar un like. Y por supuesto, compartir esta potente merca. No lo hagas. Porque nunca lo haces. Será hasta un siguiente episodio de Poli Fucker Roni. ¡Let's go! Nosotras no somos acá. ¿De dónde son? Provincia. Provincia. ¿De qué provincia? De Cusco. Trujillo. ¿Trujillo, Cusco y Lima? No, yo soy salimeña. Pero ustedes sí son de provincia. Sí. Ya, provincia inmediatamente entra a condición conero. No, de verdad. Sí. ¡Ah!